¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Acá es Faka, estamos en un nuevo videito. Como pueden ver, ahí el OBS está acá porque estoy grabando y además grabando estoy con mi gente acá en el stream. Estoy en Twitch, link en la descripción. Si están viendo esta reacción ahora, rápido, ya apenas salió, vengan al directo que vamos a estar acá reaccionando cositas y jugando boludeces. Así que nada, vamos a reaccionar a la sesión de Quevedo, que es lo que está acá, es lo que vinimos a hacer hoy. A ver, Quevedo, amigo, le tengo muchas expectativas a esto. Voy a cerrar la puerta porque el lavarropas hace mucho ruido y no me gusta, me molesta. Le tengo mucha expectativa a esto. Quevedo lo conocí con ahora y siempre y desde ese momento dije, pero perdón, que acabo de escuchar, no tiene sentido este tipo. Y desde entonces lo sigo y es un crack. Entonces me encanta, miren la carita de fachero que tiene. Nada, cierro el orto, vamos a reaccionar. Tiene 133.000 likes en, no sé, lo acabo de subir hace 5 minutos. Vamos con Quevedo, voy a cerrar. A ver. Y cayó la noche. Ok. O sea, borrito está muy piola, amigo, la que tiene. Y ya tú con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como el pego. Se hace poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. Y no fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido no tiro la tres. Amigo, no puede tener esa voz. Siempre que lo escucho digo lo mismo. No puede tener esa voz, amigo. Es hermoso. Y no fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido no tiro la tres. Pero vos toda la noche y nos dormimos a la diez. Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez. Oh, me gusta. Me gusta. No, y ese efecto del coso del corazón, amigo. Bisa, perdón, Bisa, rap. Nah, esa fue épico. Dime, beba. Nah, me encanta, me encanta. Y acá cuando lo tira de vuelta, me encanta una locura que use lo mismo. Nah, nah, nah. Nah, nah. 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 Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Qué es eso que decía en el, en los cozos acá, esto. L, Cep. ¿Lo puedo mover? WTF. ¿O qué puedo mover? Bueno, esto, no sé, L, Cep. No sé qué es. Amigo, me gusta como se escucha la base El fondo del tuk 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 Ese ahí, me ciro una onda Tum 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 Pero ahora no es efecto Ok, falta la mitad todavía A ver Ok, venimos con trap ahora Eso es lo que quería Una, barrón, barrón Bien que veo, barrón Mirá el visa, le brilla en los ojos porque es un nice ¿Qué haces, titi? Esa parte fue rara, pero no está mal igual Podría estar mejor, dice acá Podría estar mejor Yo esperaba más trap Tipo el de ahora y siempre El otro, pero bueno, la sesión siempre Nos sorprende con algo, ¿entendés? Entonces me encanta, me está gustando igual, me gusta Cuando la escuchen un par de veces más, me va a encantar O sea, ahora me gusta, después me va a encantar Ángel Stream, hola guacho, no me gustó la sesión ¿Otro más? ¿No te gustó la sesión? Para nada, amigo, a mí me está gustando A mí me está gustando, amigo ¿Qué opinan ustedes en los comentarios, gente de YouTube? Esa está buena, pero no es la mejor ahí No, ni ahí es la mejor igual, no, obvio que no La base está buena, pero los bocas son flojos Está lejos del top 5 Obviamente que está lejos del top 5 ¿Y de cuándo sos una bestia, Ángel Stream? Ya, lo regardeo Todo lo que hicimos Que no sea contigo Bueno, a mí me re gustó igual A mí, personalmente y sinceramente, me re gustó Esperaba más la bandera de Canarias ¿De dónde es este chabón? No es de como Canarias, pelotudo A mí, sinceramente, me re gustó Seguramente cuando la escuche un par de veces más Que ya la voy a estar agregando en Spotify Me va a encantar Pero, nada, yo esperaba más rap, más trap Así, como les dije Ahora y siempre Si quieren frontear Algo así, ¿no? ¿De qué veo esperaba? Pero Elvisa me sorprende siempre Con las bases que tira Porque estaba muy piola De repente cambiaba trap O era muy tun, tun, tun Tipo Electrónica chill Se podría decir Nada, me encantó No sé qué más decir Me gustó muchísimo Espero les haya gustado la video reacción Si fue así, ya saben Dejen un like, suscriben y comparten Y, nada, gente Vengan al stream Que estamos en directo acá Con la muchacha Canarias es una región de España Cerró el orto, acuerdo Estamos acá con la gente Nada, venganse al stream Nos vemos en un próximo videoito De YouTube Que, bueno A las 6 hoy subí un video Es una entrevista Con un amigo mío Que canta Es un cantante Así que Si quieren ir a ver ese videito Nada, está por ahí Y, nada, gente Nos vemos Venganse al stream Adiós Pumba Anashe Anashe